Tengo 39 años de vida, 30 años tengo de ciego, así que casi toda mi vida la he pasado en la oscuridad. Yo desde chico no veo, nunca vi, porque uno muchas veces puede decir, uy que bajón, no ver, está bien, pero no pasa nada. Después te das cuenta que solo se te complica un poco más, pero no quiere decir que no puedas hacerlo. Gracias por ver el video.